Y que se prendan todas las velas, que no hace falta la luz la tengo yo Y que se sienta que estoy afuera, levanta el velo y deja que queme el sol Ay, pero qué bueno verte, saberte cerca es mi pasión, mi amor Es que tu amor es perdil, siempre hace en mí las ganas de este sol Hoy parimos las ganas, después de andarnos en un danzón, mi amor Digo que es bueno verte, hoy es un día para un buen arrancón Y que se prendan todas las velas, que no hace falta la luz la tengo yo Y que se sienta que estoy afuera, levanta el velo y deja que queme el sol ¡Sí señores! ¡Lulibosa! Pero qué canción, me encanta Gracias amor Canta esta canción, es un chachachá Es la opening de la obra Así abre la obra Sí, esa la escribí yo, yo hice la música y Miguel de Narváez me hizo los arreglos Me gusta lo que dice, que pase lo que pase, la luz la tengo yo Y es que de qué obra estamos hablando, de qué monólogo, pues uno que arrancó anoche, mi vida, qué video Exactamente Es basada en hechos de la vida real Totalmente Desnudas tu alma, tu espíritu Además usted, un hijo desnudo, yo dije, ¿cómo así? Yo también Hoy esta noche De adentro hacia afuera Exactamente ¿Qué es lo que cuentas en este monólogo? Yo me voy a casar ¿Qué es lo que me voy a casar? Porque me voy a casar Entonces encontré, me dice, ahí me encontré de verdad, el príncipe Y entonces hago como una disertación y pregunto al público quienes se han casado Porque la invitación es que la gente llegue a mi boda Y me van a ayudar a sacar el vestido de novia del taller O sea, es la previa de ese momento Exactamente, la previa de ese momento Exactamente Entonces hay una cosa muy curiosa Que cuando empezamos la obra yo les digo a las chicas Muchachas, ¿cuántas están aquí casadas? O chicos también Silencio ¿Qué? Hagamos la pregunta Hagamos la pregunta aquí en el barrio Hazla como lo hace Laura, ¿cómo lo hace allá? ¿Cuántos están casados aquí? Ah, pero bueno Se salvó la patria Yo pensé que íbamos a tener que hacer convocatoria, carajo Nunca lo esperaría este muchacho tan joven, ¿eh? Él alzó la mano y la escondió Es que más ofensada que sí Y así arranca la obra Y así arranca la obra Y aquí vamos a los matrimonios Bueno, ¿por qué tanto miedo en la actualidad al matrimonio, Luli? ¿Qué está pasando? Yo pienso que hay como un miedo al compromiso O sea, como de lanzarse Porque la gente siempre se casa pensando que se va a divorciar Eso es como una cosa interna, ¿no? Como un nuevo sistema de creencia No, ¿para qué me caso si esa vaina no va a funcionar? Entonces es como no me lavo los dientes Porque para qué sí voy a comer ahorita O no barro la casa porque igual mañana se va a ensuciar Sí, ¿no? O sea, hay que seguir creyendo Y entonces empiezo a pasar por todos esos errores Que uno comete buscando ese amor En vez de entender que la cuestión es adentro El primer amor tiene que ser es con uno Entonces paso a través de todos los errores Con muchísimo humor Todas las embarradas que me pasan Todos los atracos Hay calzones O sea, es los años 80 Y los calzones eran atrapapeos Cuidado, ¿no? No es que la entrega así ¿Usted insinúa que eran borde de olla? Exacto Aún existen los atrapapeos ¿Se acuerdan? Claro Yo estoy vestida como de oscuro y de negro Y entonces los calzones son blancos grandes Para que hayas Y cuando uno está de un afán Entonces la falda le queda uno metido adentro Cuidado O sea, las imágenes son bastante cómicas Como nosotras entramos a los baños Y entonces la vaina de la puerta Que nunca está cerrada Entonces no tratando de poner esta vaina acá atrás Y entonces no hay papel Pero usted está revelando secretos íntimos Pero pasa, de verdad Todo pasa de todo en la obra Y yo lo que hago es burlarme todo el tiempo de mí misma Yo quiero ir a ese punto Porque cuando uno logra una madurez espiritual Una madurez humana Se puede burlar de sí mismo Puede aceptar sus defectos, sus errores Y puede exponerlo ante la gente Exactamente Estás en ese momento, Luli Estoy en ese momento Y lo que hago al final Es después de que pasamos por todo eso Y llegamos a ese punto culminante Digamos donde Pues tal vez por ser yo una figura pública Es el que más resalta Yo al final le invito a la gente a decir Miren Esa vaina queda en la nube Y ustedes no van a querer ver a su mamá tirando Sí O a la abuelita No, no, no Quiero imaginarme a mi hermanita Exactamente Perdón que te interrumpa dos segundos Porque no hemos dado la noticia Cuatro pases dobles Tenemos para Dos televidentes No, cuatro televidentes Ocho Sí, ocho Porque son cuatro dobles Sí, muy bien Para ver esta obra de Luli Voces Así que atención a esta charla De ahí saldrá la trivia Nos deben seguir en las redes sociales Y contestarla correctamente Con el número Bravísimo 2019 Quiero decir algo Porque están respondiendo también En la cuenta Bravísimo City Fans Algo así No, ahí no Esa cuenta es de ustedes Nuestra familia Pero tienen que responderles En arroba Bravísimo City Ahora sí Perdón que te interrumpí No, y a propósito Eso que dijiste También las pueden conseguir No solamente en la taquilla de allá Cuando las vayan a comprar En la casa en el aire En la 13 con 82 Sino en un atrápalo también Ok, perfecto Para que quede como clara la cosa Aparte de lo que se van a ganar ahorita Bueno, entonces ¿qué pasa? Entonces al final Yo lo que les invito es Cuando ya yo me destapo toda Además siempre hay un personaje Que yo cojo en el público Para que me vista No, para que no me desvista Para que la vista Claro Y entonces Don Polvo Yo saqué a un policía Sí, desde el principio Entonces Don Polvo Présteme su celular Se lo pasamos abiertico aquí ¿Cierto que no? Me hacen así No hay nada que ocultar Entonces al final Yo lo que les digo Miren Yo los invito a ustedes Esas O sea, como el compromiso Es con uno Me acepto Ya, llegué al altar ¿Sí? Porque es que Finalmente encontré la persona Encontré Esa persona Que es una berraca Que me levanta Que me da la mano Siempre que yo me caigo Que a pesar de cometer errores Pues yo aprendo Esa persona me dice Tienes que aprender Esos errores Levantarte Esa persona incluso Que aunque ya hace rato Que no usa nada de consuelo Ah, ¿no? Porque van a encontrar A este personaje Como le gusta a los hombres Rica, apretadita Y llena de telarañas Entonces Yo lo que les quiero decir Del desuso Exactamente Entonces, miren Esa persona Soy yo Ah, yo misma ¿Te vas a casar contigo? ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Es un caso histórico Un caso único Claro, porque es el primer compromiso Y cuando La última frase Que me parece que es una cosa Muy bonita Es cuando estén así Que van a tirar la toalla Entienden que ese No es su destino Ese es su camino Así es Buenas noches Muy bien Están fascinados Aquí en los vecinos de La Perra Con esto Uno se encuentra Con muchas quejas De mujeres que dicen Pero porque siempre Atraigo a mi vida El mismo tipo de hombre Los hombres inmaduros Ay, bueno Yo tengo una teoría ¿No? No todo No todo Ajá Pero es que Un gran porcentaje Pasan de la adolescencia A viejos verdes Sin hacer estaciones Ninguna patria Ah, o sea Pasan directo Uy, cuidado Si, pero no todos No todos No todos Cuando, cuando Cuando se estudian Porque esto es una cosa Como de uno mirar ¿Qué es lo que me pasa? O sea Si nos hacemos la pregunta Y realmente no la respondemos Nos vamos a seguir Atrayendo lo mismo Exactamente Entonces la vuelta Está en Siéntese Coja una hojita Y escuchen Porque la gente Siempre tira Cuando uno Uno siempre tira quejas Pero uno no escucha Y hay que escuchar Hay que escuchar A la gente le gusta decir Gracias al universo Yo lo escucho Al dios del universo Me encanta Porque ahí es donde Está la mayor Sabiduría Digamos Y saco tremendas ideas Pensar es un arte Y sentarse en quietud Y tomar un papelito Y un lápiz Y hágale Y escriba Y piense Piense Escuche Y escriba Todo lo que se le venga A la cabeza De ahí salen Tremendas ideas Miren Según la Real Academia De la lengua El viejo verde Es la persona Que conserva Inclinaciones galantes O apetitos carnales Impropios De su edad ¿Hacia quién? En el siglo XVI Era muy satisfactorio Ser un viejo verde Porque eran hombres Que conservaban Su vigorosidad Su energía Incluso con Niñas Mucho Menores ¿Qué señal está haciendo a usted? Porque dicen Que los Que los viejos verdes Usamos pañuelos Sí Camisa rosada Es algo casual No necesariamente ¿Por qué? Porque me casé Con una de 29 Ay, ¿qué tal? Eso ya va a ser Colagenista Un vampiro energético Es usted Un vampiro energético Ese hombre Ah, perdón ¿Cómo sería Un hombre maduro? Sí, ¿qué características? Un hombre ideal Versión Luli Enfoque Ajá La persona O sea Cuando una persona ya Yo pienso que tiene que tener Muy buen sentido del humor Porque eso me indica Mucha Muy buen uso De su inteligencia Todos somos inteligentes Solo que uno No lo usan tan bien Como otros Ajá ¿Buen sentido del humor? El sentido del humor Me da a mí Como la indicación De la inteligencia De esa persona Ay, alto Por favor ¿Altico? Sí, alto Sí, guapo Sí, yo quiero Porque ya hice Todo lo contrario Ok Sí Y con estabilidad económica Con estabilidad económica Que sepa cocinar Sí Es importante Por su pollo Claro Claro Un man generoso Con la vida Que le guste Ayudar A otra gente ¿Sabes? Porque de eso se trata Esto es de crecer Y dar Muy bien Está bueno Hay varios candidatos Por ahí, George Veo Con unos tacones Yo creo que podría llegar A la altura Yo creo que con unas plataformas Y ya quedo ¿Hay música por ahí? Pero por supuesto A ver Vamos, vamos Arriba Muchachos Te la pongo De inicio No sé dónde entrar Si no la pones Desde el principio Va de nuevo Ey Yeah Te das cuenta Te das cuenta que no es tan fácil Si allá no tienes Si allá no cuentas Con una mano que te sostenga Pues tamismoni Yo lo sé Yo lo viví Por eso siente Si inteligente Esta es la tierra Que te heredó Toda tu esencia Pero no crees Que suficiente Entiende Nunca renieguen De tus raíces Para volar Para escapar Torres, grandes calles Que te invitan Los avisos Y señales Brillan Te hipnotizan Y te gritan Si te hechizan ¿Cómo vas a ser? Ten cuidado Que alguien te vigila No es legal quedarse Si es turista ¿Es tu visa? Te requisan Si la pierdes ¿Cómo vas a ser? No, no Cree, cree Somos latinos Y ya no hay fronteras Cree, cree This is the land To put your hands In the air Oh, yeah Muy bien Eso suena riquísimo También es letra tuya Eso también la compuse yo ¿Ese está en el show también? Sí, eso está en el show ¿Y qué abordas? Un tema ahí de mirante Eso es cuando Claro, cuando uno Porque los primeros amores míos Estaban allá Yo pensaba que me iba a casar Con el hombre nuclear De 6 millones de dólares Con Steve Austin Con pipí biónico y todo ¿Con qué? ¿No lo dijo? Hay niños aquí Lo dije Claro, tenía algo biónico Ah, ok, ok Yo pensaba que tú era biónico Sería interesante, ¿no? Nunca se cansaría No, lo dejan a unos regalos No, claro Le quedó uno a tres Espérame Luli, en varias oportunidades Tuviste miedo al compromiso Rechazaste el matrimonio Claro, me eché tres veces para atrás ¿Tres veces tres veces para atrás? Si tuviera la oportunidad De volver al pasado ¿Actuarías de otra manera? ¿Te casarías? ¿O crees que las cosas suceden? Porque así tiene que ser Papito Llegó el principal pan De Luli Wosso Vea esto Esto es histórico Oh, Dios mío ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Micrófono, micrófono! ¡Ay! Este reencuentro hay que aprovecharlo Vete a verte ¡Qué divino! Vete, Diego, vete para acá Ya entraste ¡Qué chévere verte! Un regalo de la vida ¡Muah! ¡Qué rico verte! ¡Ay, sentémonos todos! Sí, sí, sentémonos todos Aquí un ratito ¡Vete para acá! Cuando supe que estabas aquí Casi me muero de la emoción ¡Qué asimilio! Es como canta No, no, es una belleza Es un ángel ¡Ay, divino! Gracias, Diego Siéntese, Luli Siéntate Siguiente también Sigue adelante Ay, qué belleza Por favor Ya Diego viene a hablar De otra cosa que va a pasar Pero yo quiero que nos agende Siéntate Tengo el micrófono De el presentador El nuevo presentador De una visita ¡Ay, carajo! Diego León, oye Ah, bueno, está bien Esto es un relevo generacional Un relevo generacional A la inversa A la inversa Y lo que mamá interesa Es que la gente aplaude La gente lo celebra ¿Qué estaría haciendo? No, no, no Dale, dale, dale Todo tuyo Todo tuyo Bueno, Luli Agendemos entonces A Dieguito Y a toda la gente Que nos está acompañando En este barrio La verdad Y a todos en casita Para que vayan a ver Si agendemos a la gente La casa en el aire Claro Solo vamos a estar estos sábados Ya siete fue ayer Catorce, veintiuno y veintiocho Todos los sábados de septiembre A las seis de la tarde Los espero en la casa en el aire Antes de ¡Uuuu! No, allá vayan Se ríen un rato de mí Y luego Cantan conmigo y todo eso Y ahí sí van al foforro Diego, Diego ¿Qué decir de esta mujer? Rápido para redondear Dios mío Es que creo que es como Para mayores de dieciocho ¿Ah, sí? ¿Todo lo que te voy a decir? Me da pena que es como Muchos niños Ya en segundo Vamos a conversar con Diego Leonoyos Perdón Quiero cerrar con una frase Adoro a Luli Bosa Una de las actrices Más talentosas Que tiene este país Y un ser humano entrañable Hay una frase Que no se me olvida Que me dijiste Cuando estábamos haciendo La posada La posada La posada Personas que dejan el alma En cada escena Van a tener Un problema tenaz Por el compromiso Con la profesión Me lo dijo él hace Treinta años En la posada Treinta años Veintiocho años Dios mío Cuando tuve la felicidad De llamarla A ese programa Que yo dirigía Y hizo un papel Extraordinario Como todos los que ha hecho Esa era Toñeta ¿Verdad? No, bueno Con esta imagen Le decimos bravísimo A Luli Bosa Gracias 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 Gracias